¿Qué pasa si Santa Fe está levantando el coronavirus? Me ha dado 800 y pico, pero fue un domingo, una cosa media rara con a lo mejor el hisopado, la cantidad de hisopado que se hicieron, la gente a veces un domingo no llama, uno veía que la curva venía ascendiendo, que esto iba a traer muchos contagiados y en definitiva se está dando, ayer este nuevo récord con respecto a los contagiados, nuevo récord que uno, a ver, cuando lo ve y lo analiza y a veces dice, ¿cómo puede ser? Bueno, yo digo que se están haciendo más testeos, ¿no se están haciendo? Por eso empieza a haber más casos, ¿no había casos? La verdad, la verdad que no sé, la verdad me quedan mis dudas, pero fíjense, cuando comenzamos hace un tiempo atrás, yo siempre decía, eran dos casos en Rosario, tres, cuatro, hoy son 1586 nuevos casos en la provincia y 146 en la capital provincial, Rosario parece que no bajara, parece que con las medidas que se tomaron que son, sigue estando en 680 y pico, que son los casos que venían día a día, teniendo Rosario en estos días, en esta levantada se podría decir, pero Santa Fe no, Santa Fe cada día tiene un nuevo récord de contagiados. Entonces, ¿cuál es la situación de Santa Fe? ¿Cuál es la situación de Santa Fe? ¿La situación de Santa Fe es que no había tanto hisopado? ¿La situación de Santa Fe es que se agravó porque la gente realmente se soltó? ¿Es porque hay este, un conteo más real? ¿Es porque se está agrandando la cantidad de infectados porque ya el virus está en circulación? No sé cuál es la razón, la verdad que hoy yo creo que ni los infectólogos ni nadie puede saber cuál es la razón de que un AMBA vaya bajando y el otro vaya, las provincias vayan subiendo. Córdoba también está complicado, Mendoza también empezaron a aparecer casos. Entonces, a veces uno empieza a pensar, ¿no será que se tiene que contagiar el 50% de la gente o el 60% de la gente para que esa famosa curva empiece a bajar o por lo menos quede amesetada? Porque si vamos a Rosario, hace mucho tiempo que viene con una cantidad constante de contagiados. Entonces, claro, ya prácticamente a lo mejor se contagió el 50% de la gente y ya, bueno, ya el contagio es mucho menor porque ya estás con otro que estuvo contagiado. Ahora, el gran problema y la gran incógnita, yo diría, de todo esto, porque pareciera que el que está contagiado, ayer teníamos una charla y planteaban, mucha gente plantea, bueno, yo ya me contagié, ya estoy libre. Ese es el análisis que hace una persona que tuvo el coronavirus. Y a lo mejor la pasó muy mal, pero fueron 10, 15 días. Y ya ahora dice, bueno, ahora estoy libre, ahora puedo salir, hacer lo que sea, que no me voy a contagiar. Y acá viene la cuestión, porque a veces en Europa o en otros países se habla del rebrote o se habla de la continuidad, como decíamos con Alberto Rivera en España, él dijo, no se fue nunca, lo único que bajó y ahora empezó a subir de vuelta, en lugares donde los aglomerados son muy grandes. El AMBA, y parte de la capital de Buenos Aires, quiere abrir las escuelas. Yo me acuerdo la ministra aquí que quería hacer las presenciales, o las semipresenciales, como decía la ministra. Fíjese en dónde está el pico ahora, como para poder hacer clases semipresenciales, ni hablar. Pero ahora lo quiere hacer, y lo quiere hacer al aire libre. Es decir, en los patios, en las plazas. Y uno se pone a pensar y dice, claro, ellos piensan que ya del 100% de la gente que vive en Capital Federal se habrá contagiado el 60 al 65%, ya prácticamente no va a haber más contagio. Y alguno tiene la certeza, yo digo, en este tema, la certeza de que dentro de dos meses o tres meses no vuelva a contagiarse la misma persona que se contagió. Porque si es una gripe, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido gripe? A lo mejor hemos mejorado, no nos cuidamos bien y nos agarró una recaída, como decía el médico. Y tiene una recaída de la gripe, una recaída. ¿Quién asegura de que no se vuelvan a contagiar? Nadie. Lo único que asegura que no se vuelvan a contagiar es algún medicamento que te cure o, de última, la vacuna que te solucione el problema. Y que si bien vos tenés este COVID o es una gripe, la tenés muy leve, a lo mejor no contagias a otro y, bueno, la podés tener a lo mejor todos los años. No sé cómo será, pero son cosas que uno va analizando y que dice en otros países, en España, por ejemplo, Madrid estuvo un montón de contagiados, después se frenó y ahora empieza a tener de nuevo muchos contagiados. Ahora, ¿cómo es? Si uno dice que el sistema es que se contagien todos para que esto termine, ¿por qué puede haber de vuelta contagiados? Para mí, es decir, nadie todavía puede definir a dónde se va porque es un virus nuevo que no se sabe cómo continúa. Y me parece, me da la impresión, que va a haber que seguir con medidas, medidas que en algunos países del mundo, como China, usan el barbijo permanente por la contaminación, dicen ellos. Bueno, no sé si no tendremos que seguir usando el barbijo permanentemente por un COVID-19, no sé. La verdad, la verdad, yo les aconsejo siempre a todos los que están en las decisiones claves del mundo y en las decisiones claves del país, que vayan con cuidado, porque si tuviera alguien clara esta situación, se podría avanzar de una manera, yo diría, buena o lógica, pero si no se tiene conocimiento, es muy difícil avanzar. Miren, Santa Fe, si nos volvemos para atrás, tuvimos prácticamente sesenta y pico de días en la capital que no hubo un contagiado. Uno, hoy hay ciento cuarenta y seis, algo mal hicimos. Y ya no, a ver, no se le puede echar la culpa al gobierno, porque las presiones de todos fueron muy fuertes. El gobierno pudo haber tirado hasta donde pudo haber tirado. La responsabilidad de la gente no la puede manejar el gobierno. La responsabilidad de la gente no puede, a ver, poner un policía en cada esquina para vigilar quién usa el barbijo y quién no. No puede poner, a ver, gente que custodie a los familiares que se reunían, de en vez de ser cinco o seis personas, treinta o veinte. O a la gente que hacía fiesta clandestina. No puede estar en todos lados. Es imposible. La responsabilidad, lo dijeron bien los gobernantes, estaba para la gente. Lo que el gobernante podía hacer es decirte, hace esto, hace lo otro, cuídate, no te reúnas. Pero de ahí en más, la responsabilidad era nuestra. Entonces, cuando uno ve que sesenta y pico de día no tuvimos un caso, y ahora ve que en un día, en veinticuatro horas, hay ciento cuarenta y seis casos, me parece que esa responsabilidad que nos trasladaron los gobernantes no la supimos hacer. Así es.